Hay que irnos con toda la vida del mundo capos porque actualmente me están saliendo y saliendo nuevas épicas minifiguras de bue esponja a color en estos nuevos bola sorpresa que acabo de conseguir y como vamos con toda la vida yo solamente espero que de repente se esté asomando una épica minifigura de bue esponja meme eso es lo que más deseo en este video vamos a estarlo buscando así que simplemente te digo que te quedes a ver este video y justo cuando estaba preparando todos los bola sorpresa para grabar este video que creen que me pasó explotaron estos bola sorpresa no sé qué rayos les pasó de la nada pero mínimo me doy cuenta que ahí ya se está asomando una épica figuraza pero lo vamos a dejar para más adelantito con cual bola sorpresa empezamos a mí se me hace que hay que comenzar con unos bola sorpresa sabor cajeta ya que en el anterior video me sorprendieron y un buen así que vamos a empezar a abrir el primer empaque a ver qué me logra salir por favor por favor que sea figuraza a color y es uy ese empaque me da miedo creo que no es empaque de figura no 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 como pasamos de uno de los mejores videos a un empaque que ni siquiera es de figura a ver vamos a sacarlo por favor espítulos del cielo y es no es figura verdad o sea oh si es figura oh si es figura y ya veo la tenaza rojiza de don cangrejo oh no me por primera vez vamos a tener una minifigura meme que me estás contando creo que es el diseño de don cangrejo tocando el violín más pequeño de todo el mundo oiga no sabía que este empaque así es también es de figura aquí lo menciona vamos a destaparlo por primera vez será acaso que tengamos una minifigura meme vamos a descubrirlo y así es es un meme de bo esponja en miniatura tocando el violín más pequeño de todo el mundo wow la calidad es muy buena creo que pues sin lugar a duda que esta es la mejor figura color que he visto ya que watchen aquí la telita esta de don cangrejo tipo de su playera como así tiene relieve luego también el moñito tiene relieve sin mencionar el traje la nariz de don cangrejo me encanta que lo hayan puesto así como de lado la boquita triste también que tiene este personaje de don cangrejo los ojos aguitadones luego también aquí súper bien si quieres sacar tus mayores habilidades artísticas podrías imprimir un mini violín así pequeñuelo y introducírselo en medio de las tenazas también por la parte de los pies creo que esta parte casi no me gusta porque se miran bastante regordetes pero en términos generales yo le doy un 10 sobre 10 está súper cool uy y la jorobita que tiene por la parte de detroit no manches no puedo creer que ya por fin me haya tocado el primer mini toy meme de bo esponja estoy muy porque muy feliz pégale su buen like a este video y suscríbete en la parte que abajito para que no te estés perdiendo ninguno de los próximos épicos videazos lo colocamos por aquí es que el empaque que me vino roto me dio la buena suerte pues lo vamos a dejar así intacto hasta el mero final a ver que me logro tocar en ese último ahora quiero continuar abriendo uy es que ya neta estoy súper súper contento con esta figura a ver voy a abrir yo creo este otro empaque a ver que me logro tocar aquí adentro a ver a ver mis dedos mágicos que dicen que se suma por aquí adentro uy es figura también súper cool que también se trata de una épica figuraza y luego mi sabor favorito como debía de ser mi sabor favorito me está sorprendido coméntame tú en la parte que abajito cuál es tu sabor favorito de bola sorpresa vamos a destaparlo y en efecto veo algo de color rosita ahora ah no es el propio empaque vamos a destaparlo oigan ahora que veo estos empaques doy gracias que me estuvo tocando el error de fábrica del empaque tipo que te mencionaba una figura dorada pero pues que no vinieron nada y qué bueno que todos los dejé intactos selladitos qué personaje irá a tocar aquí uy es personaje nuevo no manches puros personajes nuevos me están tocando ahora sí si vienen cargados estos videos eh vamos a destaparlo yo ya me di una idea de qué personaje nuevo es y así es se trata del personaje de perlita oigan cómo viene variedad en este número de lote el 17 de octubre del 2024 sabor cajeta es una tremenda joyita me acaba de tocar ahora sí el personaje de perlita lo vemos por primera vez es más yo hasta ya había olvidado que el personaje de perlita nos podía tocar si mira muy cool sinceramente ahí con su mega bocota esta de una ballena también su lápiz labial sin mencionar el cabello rubio que se carga el personaje de perlita sus ojos pispiretos de color azul luego también la ve súper icónica en su vestido oigan está muy padre me súper fascina este personaje está bien cool creía que no me va a gustar tanto pero vaya que sí y es bastante curioso observarlo de cualquier ángulo porque casi siempre en la serie se mira en este ángulo precisamente en este pero casi nunca se ve de frente y mucho menos se ve así se mira bastante extraño o así de este lateral casi nunca se ve completamente lateral oigan está bastante cool casi siempre se mira en forma perpendicular yo también le doy a este personaje 10 sobre 10 no esperaba que me estuviera gustando tantísimo así que perfecto lo coloco a un ladito de don cangrejo oigan estoy muy pero muy contento con los resultados de este video vamos a continuar a abrir los penúltimos o a la sorpresa por cajeta les iba a decir los últimos pero no me acordaba que quedaban esos otros que ya estaban abiertos vamos a ver que sale aquí adentro por favor por favor que sea figura y así es creo que de nada en cuenta se trata del empaque de patricio estrella vamos a abrirlo ya súper bien y que personaje irá a tocar neta que si es nuevo va a ser súper alocado no me quiere spoilear no me quiere spoilear y yo lo quiero abrir ya de una a ver a ver sorpréndeme sorpréndeme sin spoilearme y es el personaje de... ok mejor si me hubiera spoileado a la bestia de nueva cuenta es el personaje de perlita y no es un personaje común eso es lo más exótico del caso y pues lo más triste también porque si me hubiera dado cuenta que tocaba repetido lo hubiera dejado guardadito oh pero miren miren con una pequeña manchita ah pero si se quita con una pequeña manchita pero que si se quitaba el personaje de perlita oh y también tiene el orificio este para respirar o sea era un error a ver vamos a ver la otra figura no si tipo hicieron alusión como que lo hicieron del drede tipo donde terminaba el molde para que hiciera alusión a donde respiran las ballenas así que pues ya tenemos dos personajes de perlita que se nos acaban de unir a nuestra colección aunque a mi me hubiera encantado y gustado mucho de que me hubiera tocado mejor dos personajes de Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo perfecto coloco por aquí las figuras muy cool muy cool que ya las estamos viendo a color ahora quiero continuar con los ballas sorpresa sabor vainilla este número lote que aquí también salían figuras a color pero sale de todo aquí así que va a ser mucha suerte si me llega a tocar una respectiva figuraza vamos a ver que sale aquí adentro y es uy es figura que me estás contando que también viene una figuraza aquí adentro vamos a destaparlo a ver que personaje nos irá a tocar y es el oh es traslúcida wow no esperaba que fuera traslúcida se trata de la abuela de Bob Esponja bastante cool también este personaje que nos acaba de tocar pero 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 lamentablemente ya lo teníamos repetido así que lo coloco a un ladito de esos compinches de connotaje que vienen siendo las épicas figurazas a color y ahora sí vamos con los últimos voilà sorpresa sabor cajeta estos que venían rotos y hasta se cayó un cuernito vamos a ver que va a tocarnos aquí adentro a ver a ver el empaque pues ya ni siquiera hace falta abrirlo porque ya venía todo destrozado vamos a ver que personaje uy es personaje nuevo y no tengo ni la menor idea de que personaje será que personaje será lo colocamos por aquí oigan que cool que me hayan tocado tantísimos personajes nuevos no te lo puedo estar creyendo veo una base de color rosita pero a su mismo tiempo veo algo de color verde oh ya sé que personaje es es la banda elástica bastante padre que me haya tocado este increíble diseño ahí se alcanza a ver pero 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 no comamos ansias porque este personaje precisamente ya me estuvo tocando en un anterior video así que con su permiso yo lo voy a dejar selladito y si la quieres ver a detalle mira mi anterior video se los mostraré ahorita pero las figuras se las estoy enseñando a un primo así que no las tengo actualmente conmigo pero si está bastante cool que ya me ha tocado esta figuraza muy muy padre ahora selladita para también tratar de coleccionar toda esta promoción sellada y abierta pues que les pareció este video culminamos con dos ese cuernito que está también atrás déjenme moverlo con dos figuras totalmente nuevas y por primera vez tenemos en nuestras manos una figura meme está impresionante y luego fue la primera que estuvimos abriendo watchen lo voy a colocar así en fondo blanco para que lo puedan apreciar muchísimo mejor está muy cool créanme cuando les digo que está excelentísimamente bien esta figura de don cangrejo tocando el violín más pequeño de todo el mundo o haciendo alusión a esa escena súper icónica wow estoy súper sorprendido de que me haya tocado ya por fin por primera vez pero lo más importante coméntame tú en la parte de acá abajito si tú también ya por lo menos tienes una épica figuraza meme de Bob Esponja te estaré leyendo en la parte de acá abajito así que ya sabes si te encantó este épico videazo viendo las dos nuevas figuras que me tocaron en este grandioso video suscríbete en la parte de acá abajo que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin más que decir yo me despido capos los veo en un próximo video abriendo más y más de estos épicos o las sorpresas a borcajeta que me estaban fascinando adiós no 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 no